Yo no sé qué tenía Daniel Que cuando oraba leones callaba Yo no sé qué tenía Elías Que profetizaba y fuego caía Yo no sé qué tenía Moisés Que al bajar del norte resplandecía Yo no sé qué tenía Samuel Que la voz del Padre reconocía Pero hoy no sé qué te la diré Y lo que me cueste quiero entregarte Hoy derramaré nuestro espíritu Y tus hijos profetizan Pero hay una ausencia en el aire Y lo que me cueste quiero entregarte Hoy derramaré nuestro espíritu Y tus hijos profetizan Yo no sé qué tenía Daniel Que cuando oraba leones callaba Yo no sé qué tenía Elías Que profetizaba y fuego caía Yo no sé qué tenía Luis Yo no sé qué me cueste quiero entregarte Yo no sé qué tenía Samuel Que la voz del Padre reconocía Pero hay una ausencia en el aire Y lo que me cueste quiero entregarte Hoy derramaré nuestro espíritu Y tus hijos profetizan Pero hay una ausencia en el aire Y lo que me cueste quiero entregarte Hoy derramaré nuestro espíritu Y tus hijos profetizan Yo veo señales, yo veo milagros Yo veo infiernos, hoy retroceder Y ese poder está sobre mí Yo veo señales, yo veo milagros Yo veo infiernos, hoy retroceder Y ese poder está sobre mí Y ese poder está sobre mí Yo veo señales, yo veo milagros Yo veo señales, yo veo milagros Yo veo señales, yo veo milagros Y ese poder está sobre mí La sanción llegó, ya lo puedo sentir Y ese poder está sobre mí La sanción llegó, ya lo puedo sentir Y ese poder está sobre mí La sanción llegó, ya lo puedo sentir Y ese poder está sobre mí La sanción llegó, ya lo puedo sentir Y ese poder está sobre mí La sanción llegó, ya lo puedo sentir Y ese poder está sobre mí La sanción llegó, ya lo puedo sentir Y ese poder está sobre mí 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 La sanción llegó, ya lo puedo sentir Y ese poder está sobre mí 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 Amén. Amén. Amén.